Chimpancé moribunda se reencuentra con su antiguo cuidador. Esta chimpancé se llama mama y se acerca al final de su vida. Una enfermedad terminal la mantiene en un estado sumamente débil. Se ha negado a comer y ya no responde a los estímulos humanos. Hasta que un viejo amigo llegó a visitarla. Aún no se da cuenta de quién es y tampoco le recibe la comida. Hasta que… Mamá logra romper el trance de la enfermedad y reconoce a su antiguo cuidador. Su reacción es desgarradora. El hombre que entró es Han Van Woof. Profesor emérito de la Universidad de Ulltrecht y cofundador de la colonia donde conoció a mamá en 1972. Con el paso de los años, ambos formaron un profundo vínculo que trascendió más allá del tiempo. La sonrisa de mamá lo dice todo, así como la mirada hacia su viejo amigo. El abrazo que se dan no puede ser más emotivo. Esta fue la forma de ambos de darse el último adiós. Mamá falleció tan solo una semana después de esta visita. Las personas que conocieron a mamá la recuerdan como una chimpancé fuerte y compasiva. Tuvo una larga vida y se convirtió en la matriarca de la colonia de chimpancés donde vivió casi toda su vida. ¡Suscríbete al canal!